hola chicos qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de wallriff a que les habla soy Waster y bueno para los que no estuvieron presentes ya se disputó el evento de la batalla del varón que es este que están viendo en pantalla la verdad estuvo muy bueno estuvo divertido ver como todos espalizaban en el chat increíblemente y bueno los jugadores iban peleando contra el valor mayor estuvo interesante además solamente las recompensas que le dieron a esos jugadores después salió sus créditos esos nombres al final hubieron muchas interacciones muy buenas por ejemplo ahí estamos casi casi logrando el Yasuo ahí está ahí salió Yasuo aparece la animación 3D y miren el tornado detaca el varón a ver estuvo ahora mismo interesante muy bueno la gente es para mí a los esquilos vamos a poner de hecho en lo que es el chat para que lo vean creo que ahí lo activamos bueno esto fue básicamente los jugadores espameaban en el chat los skills la verdad que quería utilizar ahí habían tres tipos de smite atacamos al varón el varón se recuperaba no se atacaba la barra de vida de abajo la que está todavía en verde es nuestra obviamente la de arriba es la del varón y bueno los jugadores de todos lados del mundo iban ahí uniéndose atacando utilizados más utilizaron otro así que éste estuvo bastante bastante interesante bastante bueno muy muy interactivo este muy novedoso la verdad y bueno un evento básicamente para unirnos todos creo que eso también tiene mérito esté más allá de de todo esto tiene mérito del hecho de que bueno al final como que el mensaje también es como unir a los jugadores no importa del país no importa la región no importa de nada así que creo que en ese aspecto también es un acierto total por parte de Riot y por parte de Wild Rift y ésta fue básicamente la apertura de los servidores en Europa aparte de lo que es el norte de África aparte de lo que también es Asia que todavía no había llegado ahí aparecía también miren o sea yo creo que estuvo bastante bastante bien creo que estuvo bastante bastante bien a ver es una experiencia en vivo o sea si fuera una cinemática o algún otro tipo de cosas ok pero fue una experiencia totalmente en vivo y este básicamente todo se iba moviendo como el chat lo iba pidiendo así que yo creo que ese aspecto bastante pero bastante bien como les digo ahí y miren ahí la gente y espameando espameando esquiles 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 está el smite3 a ver dele 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 o sea estuvo estuvo bueno estuvo bueno ahí está el smite3 a ver estuvo interesante no sé si ustedes estuvieron presentes a ver fue muy temprano fue muy temprano hace ya un par de horas creo y ya estuvo estuvo para latinoamerica obviamente va a ser un poco tarde yo chicos viendo cómo están las movidas viendo los eventos viendo las cosas les podría decir que cuando salga nuestra región siendo alguna que yo creo que en forma los perjudicados por el lanzamiento de último pero nivel de eventos y ese tipo de cosas creo que vamos a ser los más beneficiados porque este al final de una forma como otra radio va a intentar premiar el digamos la espera y va a tirar eventos diferentes y todo lo demás si a taiwán y aparte del sureste asiático les dieron un evento con cuatro campeones más cuatro skins más distintos a los que todo el mundo tiene básicamente cuando salga latinoamérica yo creo que va a ser muchísimo más ahí está ahí el varón cae es derrotado es derrotado bueno de locos colocan en el chat nice ah no bueno no este le salen más vida le salen más vida jeje guis esmeralda promo cómo vas que muy bien estuvo súper divertido chicos en el chat se la pasó muy bien como digo este ángel cordial del varón se ríe uno también o sea estuvo genial para mí estuvo muy bueno la verdad que como digo con ese tipo de cosas para unir a la comunidad sobre todo y hacer algo diferente yo creo que eso es un acierto total salió zoraca porque tenemos poca vida y ahí aparece zoraca nos cura ahí está el ultimate ahí está ahí nos cura zoraca y bueno a seguir dándole a seguir dándole al final pues estuvo bastante bastante interesante como digo para mí es un evento muy muy bueno vamos a poner casi ya al final para que lo puedan ver ahí ya está el varón casi que rindiéndose la gente no paraba pero no paraba ni un segundo de spamear mi familia despremió nobilidades lo que voy a intentar a toda costa y finalmente pues se va a lograr ahí está ahí se ha logrado ha muerto el varón nashon 10 jeje jeje recalgo y les digo jejejeje como digo a mi me pareció muy interesante este novedoso bonito y bueno que la comunidad se haya unido jejeje usa 1 o sea todo muy bueno todo muy bueno y ahí al final bueno aparecieron los créditos que también está bueno y anunciaba lo que sería que el rift ya estaba disponible en europa turquía rusia bueno parte del medio oriente norte de áfrica así todo lo demás no así que básicamente el rift ya está llegando a muchos más países mucho más servidores y eso está bueno y no solamente esto viene chicos al final aparecen los créditos de los nombres de los invocadores que estuvieron presente eso también me gustó ahí vamos a ver a eric romero que está por ahí arriba es de que a ver había mucha gente de latinoamérica de europa de eeuu de asia de todos lados o sea en fin este los nombres de los invocadores estuvo genial regional y a mucha gente le gustó mi nombre mi nombre es jejjejejejejejejeje staying там jajaja que vuelque fin un uno a ver como digo creo que mucha gente le gustó por lo que vi el chat de la gente se la pasó muy bien estuvo muy interactivo muy bueno y bueno chicos quiero la opinión qué tal les pareció cree que está bien que son acierto por parte de esto unir a las comunidades en un evento diferente con algo en vivo y este este tipo si les gustó, bueno obviamente pueden dejar los comentarios y si no también así los leo aquí les habló su amigo Buster y nos vemos en la próxima, hasta luego